La tradición y la experiencia en la ganadería no se improvisan y en Córdoba, un departamento con vocación ganadera, este requisito te hace acreedor de un reconocimiento superior. Hace más de 120 años empezó a forjarse una tradición ganadera que se ha transmitido de generación en generación. Uno de sus pioneros, Bernardo Vega Sánchez, es recordado en Colombia por ser precursor de la crianza de ejemplares de la raza Brahman. Fue un ganadero visionario, de los primeros a importar desde Estados Unidos los mejores linajes para construir una destacada base genética en ganado Brahman gris y Brahman rojo. Hoy sus herederos, de la mano de Subastar, pondrán a disposición la herencia del Brahman. Su legado continúa vigente y fieles a sus principios de selección. Se fortalece con el pasar del tiempo. Prepárese para adquirir lo más selecto de Hacienda El Baral. El sábado 5 de febrero, a partir de las 3 de la tarde, por www.subastar.com.co Hacienda El Baral.